Mientras seguimos esperando un parte médico oficial de aquí, del Hospital Universitario Austral, de la localidad de Pilar, donde está internado desde el viernes de la semana pasada, sabemos que este parte médico se va a dar a conocer si es que la familia del expresidente lo autorizan. Sabemos que las autoridades médicas del hospital estaban en esa gestión, pero claro, todo depende en última instancia de la familia del expresidente. Familia que ya se completó ayer con la llegada de sus hijos Antonio y Fernando, que estaban en el exterior. ¿Qué es lo que se sabe de la salud del expresidente? Que fue aquejado por un cuadro de bronquitis la semana pasada. Esto le afectaba la respiración, se ahogaba mucho, tuvo que recibir asistencia respiratoria y por eso es que se dispuso su internación acá. Y claro, todo se agravó porque ya hace tiempo, y sobre todo en el año pasado, el expresidente viene sufriendo problemas cardiovasculares severos. Tuvo dos internaciones el año pasado, en ambos casos por infartos. En una de ellas tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Se le hizo una angioplastía en el Instituto del Diagnóstico. Previamente, en el mes de mayo, se le había colocado un stent en el sanatorio Otamendi. Y en este caso también trascendió, y hasta ahora es un trascendido, que también tuvo que aplicársele dos o hasta tres stents para facilitar su sistema circulatorio. Está desde el viernes pasado, decíamos aquí, el estado de salud es grave, está en coma inducido, conectado a un respirador artificial. Y el último trascendido que tuvimos siempre por allegados a la familia, aunque repito, por ahora no hay un parte médico oficial, porque oficialmente la familia no lo autorizó todavía, es que si bien anoche el estado era grave y era bastante complicado, hoy notaron una muy leve mejoría, siempre dentro del cuadro complicado, siempre dentro de la situación complicada. Hoy, a pesar de una ola de rumores que arreciaron durante algún momento de la mañana, los médicos que lo atienden notaron una muy leve mejoría, pero siempre, insisto, dentro del cuadro complicado, que lo mantiene ya desde hace algunos días al expresidente internado aquí, en el hospital austral. Bueno, estamos a la espera de ese parte médico. Hablamos con distintas fuentes, José, en lo que dicen, bueno, que se espera un milagro. ¿Vos confirmás entonces que convocaron a los hijos? ¿Están esperando a los hijos? Y ya están acá, ya llegaron ayer a última hora, provenientes del exterior, los hijos varones. Agustina ya estaba aquí en compañía de su madre, de la esposa de la Rúa, Inés Pertiné. Y ayer llegaron Antonio y Fernando, provenientes del exterior. Ya estuvieron anoche aquí, hasta cerca de la medianoche. Hoy, la verdad que no los vimos entrar, pero es muy probable que también estén aquí en el hospital austral. Quedamos a...